Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mi cambió, y ahora soy un feliz. Él me aseguró con su gran maldad, aleluya Dios, aleluya. Amén. Mi vida que es seguro de amor, mi vida que es seguro de paz. Y todo ganas gracias a Jesús, que todo lo da. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mi cambió, y ahora soy un feliz. Él me aseguró con su gran maldad, aleluya Dios, aleluya. Amén. Mi vida que es seguro de fe, mi vida que es seguro de luz. Y todo ganas gracias a Jesús, que todo lo da. Mi vida que es seguro de amor, mi vida que es seguro de paz. Y todo ganas gracias a Jesús, que todo lo da. Mi vida que es seguro de amor, mi vida que es seguro de paz. Y todo ganas gracias a Jesús, que todo lo da. Amén.